bueno mi gente hoy se encuentra en cada uno de ustedes muy bien buenos gente esta vez les traigo una nueva sensibilidad muy alta de tailback e interruptores para cualquier dispositivo android en esta nueva actualización así que no se pierdan ni un segundo de este vídeo muchachos porque la verdad está súper interesante toda la configuración que les traigo el día de hoy muchísimas gracias a toda la gente que está siempre por ir activo en el canal que aún así estando en el trabajo en la escuela o que están ocupados aún así están viendo los vídeos reventando los alay y apoyándolo compartiendo verdad súper agradecido con todos ustedes muchachos ya ustedes saben que estamos realizando pruebas para los que no saben estoy realizando pruebas para mi clan región eeuu las personas que estén interesadas en ingresar pásense por la descripción del vídeo buscan el grupo y el canal oficial de whatsapp se unen y están pendiente directamente la información que yo paso por allá porque todos los días estamos realizando salas personalizadas para que ustedes entren jueguen por en su nivel y aún así si no eres competitivo pero eres muy activo en el juego puede ser parte también de mi clan así que muchachos un saludito para los cracks que se encuentran por acá la pantalla muchísimas gracias muchachos de verdad por todo el aguante un saludito desde acá desde colombia fuertes abrazos también las personas que se quieran ganar 200 comandos set y totalmente pagas lo único que van a hacer es suscribirse al canal de youtube de mi hermano por acá en la pantalla te lo dejo suscríbete tómale una captura de pantalla y me lo pasas directamente por mí estarán ya con eso te estarás ganando esos comandos y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente estando por acá en el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración con la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerda que la mira francotirador es control total así que tú puedes acomodar esa mira como tú quieras en el apartado de controles yo juego por defecto te lo recomiendo muchísimo en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño clásico y marcadores de impacto en nuevo bueno muchachos eliminé los datos del juego por eso es que tengo el gusto en jugar si todo desorganizado ahorita me pongo a organizarlo nuevamente pero lo más importante aquí es el botón de disparo que aún lo estamos utilizando en un tamaño de 57 por ciento bueno gente principalmente vamos a ingresar a la play store porque voy a enseñarle un par de cosas por acá que hay muchas personas que me están comentando lo mismo que no les aparece el talba que no les aparece los interruptores y eso se debe a que hay una actualización en el suite de accesibilidad android que está haciendo que se desaparezca de en su totalidad el servicio de los dispositivos móviles no sea que no tú buscas en la lupa talba que interruptores o algo y no te aparece pero el servicio si lo tienes como que instalado pero está como oculto y no te deja como configurar ni nada entonces eso se debe a la nueva actualización que tiene el suite de accesibilidad nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente no metemos a los ajustes de la play store vamos a buscar preferencia de red buscamos la opción que dice actualizar aplicaciones automáticamente vamos a colocarla en no actualizar aplicaciones automáticamente eso obviamente para que las aplicaciones no se estén actualizando solas tú tienes que hacerlo manualmente entonces eso nos va como que a quitar definitivamente ese problema que cada vez que tú desinstales esto aquí el suite de accesibilidad tú vas a buscar así suite de accesibilidad y te tiene que salir así en actualizar ya en dado caso que a ti no te aparezca en directamente en los ajustes de tu teléfono te tienes que meter acá busca suite de accesibilidad y te tiene que salir en desinstalar tú le presionas en desinstalar y ahora te tiene que salir en actualizar cuando te aparezca ahí en actualizar ya tú te metes a los ajustes de tu teléfono buscas talba o interruptores lo que no te aparezca te tiene que salir sí o sí si no te aparece escríbeme a mi instagram por whatsapp no escríbeme directamente por instagram cuando yo me conecte y revise los mensajes pues te estaré respondiendo y te estaremos ayudando con de pronto con el problema que ya debe ser algo interno de tu dispositivo o no entonces no te preocupes por eso si no te aparece yo te estaré ayudando directamente por el instagram cualquier duda inquietud pregunta también puedes pasarte por allá que con muchísimo gusto yo te estaré ayudando bueno gente ya estando por acá lo que vendrán siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno por mi whatsapp yo personalmente que te configure todo tu dispositivo para que pegue durísimo de una manera legal sin ningún tipo de errores ni baneos pásate ya por la descripción entre todos los enlaces buscas enlace de whatsapp de trabajo o de negocios algo así le he puesto me manda su mensaje tienes que ser mayor de 19 años es el único requisito por allá te estarán dando toda la información el procedimiento que se le ha realizado al dispositivo cómo te enviamos la información manejos de lo que vendrían siendo los medios de pago pago cómo tú realizas el pago cuánto es la cantidad y todo lo demás garantía y de todo entonces si está interesado pásate ya por la descripción manda un mensaje y te estarán atendiendo por allá velocidad del puntero del ratón vamos a llevarla al medio y vamos a subirle 2 1 y 2 le damos en aceptar directamente nos vamos a regresar vamos a ingresar por acá en el apartado de ajustes adicionales en este caso ustedes van a buscar directamente el apartado del talback van a ingresar y van a darle aquí donde dice configuración ahora donde dice verbosidad presionamos donde dice elegir un ajuste predeterminado lo colocamos en alto todas las opciones se tienen que bloquear esta opción que dice decir contraseñas o mostrar contraseñas esta opción te recomiendo que la desactives sonido y vibración todo lo que diga vibración autosilenciado de fondo sonido es recomendable desactivarlo ya que buguea y retrasa mucho la sensibilidad en los dispositivos ahora donde dice personalizar el indicador de selección colocamos el color en rojo activamos bordes gruesos nos regresamos personalizar gestos uno de los apartados más importantes vendría siendo este vamos a cambiar los valores por acá vamos a colocar en un dedo en las cuatro opciones principales vamos a colocar mantener pulsado en las cuatro ahora donde dice un dedo hacia un lado y luego al otro en esas cuatro opciones vamos a colocar la primera que vendría siendo tocar o presionar que vendría siendo lo mismo hay dispositivos en los que aparece con nombres diferentes pero realiza la misma función ya por último en un dedo hacia un ángulo en todas las opciones que son como ocho vamos a dejarlo ahí en búsqueda directa ahora donde dice personalizar menús personalizar menú de talback vamos a bajar vamos a desactivar verbosidad idioma hablado, autosilenciado de fondo, sonido y vibración todas esas opciones vamos a desactivarlas personalizar controles de lectura vamos a bajar vamos a desactivar verbosidad, puntuación e idioma hablado nuevamente nos vamos a regresar tapar el sensor de proximidad esta opción te recomiendo no se te va a olvidar desactivarla ya que te va a retrasar muchísimo te va a la guiar el dispositivo hay muchísimos dispositivos en los que está la guiando esta opción ya se está la guiando muchísimo el teléfono al tener esta opción activa ya vamos a desactivarla por ahí ajustes avanzados activar con un solo toque totalmente desactivado orden de descripción de elementos nombre, tipo y estado ajustes para desarrolladores muy importante tener la exploración táctil totalmente activa nivel de generación de registro lo colocamos en verbose y activamos aquí en el apartado de filtrar el registro de eventos de accesibilidad te recomiendo que desactives absolutamente todos los servicios ya que eso también está generando en los dispositivos de gama media alta o gama media baja está generando mucho lag vamos a regresarnos, vamos a buscar directamente el apartado de la accesibilidad con interruptores vamos a desactivar el servicio para hacer el paso a paso con ustedes vamos a darle en permitir, colocamos interruptor USB le damos en siguiente, siguiente dos interruptores, siguiente búsqueda por fila y columna, siguiente siguiente, aceptar siguiente, aceptar siguiente y por último en finalizar vamos a pasar directamente a la configuración en búsqueda automática vamos a colocar los valores del video anterior en tiempo de búsqueda automática colocamos 500.02 le damos en aceptar retraso en el primer elemento lo colocamos en infinity para colocar infinity tienes que colocar solo 9 hasta el final cuando veas que no se colocan más sigue presionando el 9 durante 4 segundos aproximadamente le hacen aceptar y listo número de búsquedas colocamos 004 y le damos en aceptar método de búsqueda como viste anteriormente tenemos búsqueda por fila y columna, búsqueda por punto son los mismos valores selección automática totalmente activa estilo destacado, el color en rojo muy importante estilo de línea del contenido destacado línea continua de grosor medio donde dice voz, sonido y vibración todas las opciones vamos a desactivarlas también están bajando mucho la sensibilidad de los teléfonos retrasando o generando retrocesos en las armas más que todo en las armas SMG ignorar las pulsaciones repetidas colocamos 6, un valor totalmente par y está funcionando muy bien ya vamos a darle en aceptar y activamos soltar para realizar acción retraso al mantener pulsado súper importante y colocar la respuesta en breve ya que en esta nueva actualización con las armas SMG en específico la mira está muy pesada entonces nosotros estamos tratando de buscar una sensibilidad súper rápida e inmediata que a la hora de nosotros tocar la pantalla reaccione rápido y que podamos levantar la mira mucho más rápido que otros enemigos o que otras personas entonces te lo dejo por ahí en breve tiempo de acción de accesibilidad lo colocamos predeterminado intensidad de la respuesta táctil y vibración todas las opciones como ves la tenemos totalmente desactivadas donde dice click automático tiempo de permanencia es prácticamente lo mismo que acá arriba en el apartado de retraso al mantener pulsado lo que hace esta opción es aumentar o disminuir la respuesta táctil del dispositivo entonces nosotros también lo tenemos en corto que vendrán siendo 0.2 segundos o 200 ms o milisegundos en otros dispositivos ok el ratón o el puntero del ratón grande totalmente activo nos regresamos ingresamos directamente a las opciones de desarrollar vamos a buscar por acá lo que vendría siendo dos o tres opciones perdón tres opciones que van a ayudarte a mejorar la fluidez del dispositivo tamaño el buffer del registro lo colocamos en 4M seleccionar nivel de registro lo colocamos en debug y preferencias del controlador gráfico vamos a buscar el Free Fire obviamente y colocamos controlador gráfico del sistema ancho mínimo ancho más pequeño lo que vendría siendo el DPI de todos los dispositivos recuerda que yo siempre en mis videos lo aclaro y el DPI solo te ayuda a aumentar la sensibilidad del dispositivo te hace mover más rápido no te va a hacer pegar más rojos ya el DPI como siempre te he dicho es totalmente opcional ya de ti depende cuánto DPI le coloques al teléfono si no juegas con DPI también funciona la configuración yo te voy a recomendar un par de DPI que yo utilizo 742 800 962 perdón 864 662 y 555 también puedes utilizar toda la config sin ningún tipo de DPI bueno mi gente hemos llegado al final de este video si de verdad te funcionó esta configuración y quieres más video de este tipo por favor hazmelo saber directamente en la cajita de los comentarios muchísimas gracias muchachos de verdad por todo el aguante la gente que está siempre preactiva les agradezco a las personas nuevas los invito a suscribirse al canal a compartir comentar dejar un like como ustedes quieran me estarían ayudando muchísimo y créanme que se los agradecería bastante y bueno si no hay nada que decir nos vemos hasta un próximo video bye chau 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 Gracias.